Vamos a sacarnos de encima, es un modo de decir, porque la verdad que hace bastante tiempo que venimos laburando en esto y yo les decía un poco en broma, un poco en serio, es de esas cosas que uno preferiría no contar, la verdad preferiría no contar. Hace varios días nos llegaron imágenes que son de verdad inhumanas, son propias de un campo de concentración, no de un hogar de ancianos o un geriátrico. Hay un geriátrico en Reconquista cuya responsabilidad original estaba a cargo, voy a decir algo, es terrible, pero estaba a cargo de la actual titular de salud de la región, del nuevo Reconquista, Leila Mansur. En realidad siempre estuvo a cargo de ella porque es la hija de María Teresita Nardelli, que es la dueña, del geriátrico, la original dueña del geriátrico. Como ella es secretaria de salud o responsable del nodo de Reconquista, se lo alquilaron a otra persona cuyos nombres son Claudia Sánchez y Danisa Orellano. Estas personas no pueden tener a cargo del geriátrico porque tienen una denuncia por una actuación penal espantosa en otro geriátrico en la ciudad de Vera. Y hay un tercer nombre, que es la de Danisa Orellano, que es la madre de Claudia Sánchez, que no puede tener nada de su nombre ya que viene, repito, con una clausura de un geriátrico en Vera donde también había una denuncia de maltrato y explotación del personal. Hay una valiente ex empleada del geriátrico de Reconquista que tomó contacto con nosotros y que aceptó contar lo que está pasando en ese geriátrico, que fue investigado por el fiscal Aldo Gerosa, en donde dice el fiscal no haber encontrado ninguna irregularidad. El geriátrico está habilitado, sigue funcionando, se encuentra en Santa María, se llama Santa María, se encuentra en calle 9 de Julio 856 de Reconquista y fue habilitado por Leila Mansur, que es la hija de la dueña originaria. O sea, la hija de la dueña originaria del geriátrico se lo alquila a personas que están imposibilitadas de administrarlo por antecedentes penales y la propia Leila Mansur habilita al geriátrico y el fiscal dice que no ve nada. Sin embargo, las imágenes son tan lapidarias, tan tremendas, que vamos a ir compartiéndola a medida que vayamos charlando con esta enfermera y ex encargada de la residencia, Mireia Carina Álvarez, que es enfermera superior en gerontología y que estuvo durante tres meses encargada de la residencia. Yo de verdad valoro a la gente que se compromete, que pone el cuerpo y que se anima a contar cosas que evidentemente están protegidas por una trama de poder. Mireia, buen día. Buenos días. Es un gusto de que me hayan dado estos espacios y bueno, es toda una realidad lo que está sucediendo y aquí, por ejemplo, no hay pruebas, para el fiscal no hay pruebas y bueno, yo quiero que la gente se entere que yo no miento porque esta señora se encargó a decir que nosotros mentimos, que está todo bien allí adentro. Cuando yo viví tres meses ahí adentro prácticamente porque yo trabajaba como una burra, voy a decir, porque estaba a veces hasta más de diez horas, no tenía descanso y con las abuelas yo vivía prácticamente y veía cada movimiento y me dolió mucho y bueno, empezaba yo a comentarle al familiar porque el familiar hasta la puerta sabe lo de su madre porque se le comenta pero de la puerta para atrás ellos no ven cómo funciona ahí adentro. ¿Qué es lo que más te impresiona o en todo caso qué es lo que querés denunciar respecto al funcionamiento del geriátrico? Yo del funcionamiento del geriátrico es La mala alimentación que tienen las abuelas que es una vergüenza rejuntan comidas de días anteriores y las procesan y le dan a las abuelas están malas atendidas ¿por qué? por falta de personal porque ahí sí adentro no hay una enfermera No hay enfermeras adentro Son mucamas donde no hay enfermera, no hay nada ahí adentro No hay personal con formación de atención médica, no No, 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 no y no es por desmerecer ni nada las chicas pobrecitas las que están estaban allí ellas hacían de mucamas, hacían de enfermera hacían de cocinera, hacían de todo porque a la mañana dos chicas solamente están que hacían de enfermera y de mucama y que yo muchas veces les he dicho a las chicas que no toquen las abuelas haciendo cosas de profesional porque a ellas no le corresponde como eso de tocarle la cola sacarle los bolos de cal que en muchas oportunidades le han lastimado la cola y que hay una abuela que un familiar internó a su mamá en muy mal estado con una úlcera en el talón que le falta casi medio talón que tengo fotos también y también le han lastimado la cola que dijeron que la abuela estaba menstruando como puede ser que una abuela más de 80 años menstrua y hay muchas cosas que pasan allí y bueno son cosas que a mí me duele muchísimo y cuando yo empecé a hacerla ver a la señora Claudia Sánchez porque Claudia Sánchez no puede tener nada su nombre ahí y está el nombre de la hija de Danisa Orellano Ahora, vamos por ese lado Claudia Sánchez es la que explota actualmente el geriátrico A todos Bien A todos Claudia Sánchez está inhibida de poder administrar geriátrico porque tiene una una clausura penal además y una causa penal en Vera Exactamente Pero la titular originaria es la madre de Leila Mansur la actual titular del nodo de salud Claro el lugar ese es eso es la madre de Leila Mansur Lea Arquiló Claudia Sánchez viene a ser Danisa Orellano compra la llave porque Danisa Orellano es hija de Claudia Sánchez compran la llave hace un año que fue el año pasado en diciembre y hace un año que esta señora que es un monstruo prácticamente al hacer todo lo que está haciendo es un monstruo que decime que porque de verdad hasta ahora digamos vos que decís yo tengo fotos que son imposibles de 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 publicar ahí estamos viendo una señora atada en una silla para que no se mueva estamos viendo sí señora por ejemplo una abuela atada la atan porque ella camina mucho anda es inquieta y muchas veces se ha escapado dos tres oportunidades se escapó y justo anoche también se volvió a escapar porque me siguen informando por falta de personal entonces como no hay personal tienen que atarla porque a ella se se le da la gana de decir no hay que atarla porque ustedes tienen que hacer montones de cosas y no pueden perder el tiempo y y átenla átenla como si fuera un perro como si como si como si se atara un perro digamos lo mismo sí sí exactamente y muchas veces esta señora Claudia Sánchez ha gritado a las abuelas porque te digo las abuelas son como los chicos por ahí se se chocan entre ellas que a veces me han hecho reír las amo las extraño un montón y muchas veces esta señora eh le ha le ha gritado a las abuelas diciéndole eh mira si no te gusta este lugar eh decirle a tu familiar que te lleve porque yo acá no pienso está bancándote tus berrinches y eso no es forma de tratar a una abuela y y la pregunta no es forma no pero la pregunta es vos me decís que hay mala alimentación que no hay personal eh que hay maltrato eh nosotros tenemos fotos que yo sinceramente la productora decidió no publicarlas porque algunas son muy crueles muy crueles y de verdad no 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 por una cuestión de línea editorial no queremos mostrar la foto que nos alguna foto que nos enviaron pero digo eh ustedes denunciaron esto frente al fiscal y el fiscal dice que no hay ninguna irregularidad yo denuncié yo me animé a denunciar porque yo venía eh con amenazas eh que yo quería que le cuente amenazas de Claudia Sánchez si eh que no me acerque al familiar y que no le comente todo lo que está pasando allí eh me amenazó que si yo abría la boca ella tiene mucho dinero y tiene políticos por detrás que me haría callar la boca bueno yo de primero tenía miedo porque soy mamá tengo nietos y bueno uno a veces piensa eh pero tampoco es justo eh que hay veintidós veintitrés abuelitas ahí adentro cuando el geriátrico está habilitado para diecinueve abuelas eh duermen todas amontonadas que no sé por qué en el momento eh allanan el geriátrico no ven eso eh sinceramente es algo muy eh impotente porque después que allanan el médico la revisa dice que las abuelas están todas bien cuando yo estoy teniendo contacto eh día a día y las abuelas eh la mayoría de las veces de estas últimas semanas están en malas condiciones de enfermas con fiebres de caída que no comen eh sinceramente eh eh duele eh y de la alimentación no sé cómo no vieron no sé cómo eh no controlaron eh la parte de la alimentación no controlaron la carpeta médica de la que le hace los controles que es la eh nutricionista la nutricionista deja un menú para que se cumpla pero ahí adentro no se cumple ella eh controla a las abuelas y en la carpeta hay abuelas con bajos de pesos así que eh yo no entiendo nada esto eh más allá de todas las fotos que haya visto eh hay pruebas y no pueden decir que no los hay hay audios donde ella da órdenes donde ella dice que hay que hacer eh cómo medicar eh todo todo hay audios que yo tengo eh mandándome a mí cómo eh apretar a a un eh un personal eh sinceramente es escalofriante para mí es injusto todo que vivan las abuelas yo busco el bienestar de las abuelas que sean dignas ellas no ven una golosina ellas no ven eh cosas dulces fruta no ven nunca carne no ven nunca porque carne no compra nunca compra pollos y muchas veces las comidas anteriores tenían huesos de pollo y lo pusieron a procesar y esos procesados son huesitos que eso le puede hacer mal a la abuela y hay testigo eh no es que yo estoy hablando porque a mí se me dio la gana no yo hablo por las abuelas porque ellas no pueden hablar y ellas hacen un similacro no sé qué pasa allí adentro no sé qué pasa o si hay dinero de por medio yo no tengo dinero pero yo voy a la verdad voy a la verdad busco que esto sea que esto salga a la luz hay testigo hay como más de 12 testigos solamente declaró un solo testigo y la hija del familiar que retiró su mamá si ustedes tienen que escuchar a esa señora que retiró su mamá que la tuvo internada en mal estado es escalofriante lo que ella vivió porque ella entregó su mamá en buen estado y la tuvo que retirar así en mal estado sin conocimiento está perdida no sabe quién es ella montones de cosas entonces yo busco esto que se vea la realidad no tapar lo que está pasando ahí adentro porque es un delito es un delito lo que está pasando me duele mucho llegar a esta alternativa y la explotación personal también la explotación personal no tienen descanso desde que entran hasta que salen no hay descanso y ella maltratando todo el tiempo es injusto lo que se vive yo viví a veces me he encerrado en el baño para que la abuela no me vean cómo he llorado las cosas que ella me decía yo tenía yo tenía miedo y me banqué por las abuelas pobrecita porque yo veía yo me voy qué va a pasar y fue así está pasando muchas cosas bueno a mí me parece que con lo dicho alcanza desde el punto de vista de tu testimonio ojalá hace una revisión de la mirada del fiscal Jerosa y ojalá digamos quede expuesto que detrás de todo esto hay un nombre y apellido vinculado al poder político que es Manzur porque ella es la responsable del nodo ella habilita a un geriátrico con más personas de la que corresponde ella conoce perfectamente la situación suponemos porque es la responsable del nodo pero que además es la hija de la dueña del geriátrico y cuando vos hablas de una administradora que está inhibida de administrar y sigue administrando a pesar de que lo haga a nombre de otra y hablas de maltrato si hablas de gritos si hablas de audio yo digo tiene que haber una intervención del Estado estamos hablando del Estado de Salud y el mantenimiento de 23 abuelas la verdad es que las imágenes que nosotros yo digo no hay imágenes que producción decidió directamente no emitir porque son muy crueles son de una crueldad que a veces nos planteamos innecesaria pero digo ojalá esto sirva como para que alguien vuelva a levantar la mirada lo intervengan y hagan lo que deban hacer con el geriátrico que en principio es ponerlo en condiciones poner recursos humanos darles de comer como corresponde sí en realidad sí y hace una semana la señora la doctora Leira Manzú supuestamente llevó cuatro médicos que a mí me informan los familiares o los que escuchan que supuestamente había ido a Zulay Manuel después dice que se fue la jefa de salud que no creo porque si ella estaría allí no sé qué pasaría adentro y bueno hay otros más que ella fue y lo que tengo entendido que Leira Manzú es la mano derecha de Esperati y bueno y me duele mucho me duele mucho todo lo que está pasando ¿Quién es Esperati? no, no yo no tengo tanto conocimiento de quiénes son los políticos quién es uno quién es el otro pero solamente yo tengo esas informaciones que me van llegando porque yo en sí me dedicaba a mi mundo lo que es el trabajo y mi casa y seguir estudiando porque yo estoy estudiando en auxiliar en cardiología que me recibo ahora 15 días y mandataria que también me recibo este año si Dios quiere y me duele mucho todo esto que esté pasando todas las amenazas que yo recibí encima me duele decir yo tengo políticos por detrás también se rió del intendente de Reconquista de Vallejo y dice Vallejo a mí me apoya que yo no creo que el señor Vallejo pueda estar apoyando algo así que es imposible que tenga que apoyar algo sabiendo sabiendo que esta persona ya viene con clausuras de otro lugar creo yo que la gente si se pone las personas o políticos quien sea apoya a esta parte que es un delito creo que tienen que investigar la parte detrás de ella de dónde viene y cómo es y no tiene por qué estar a cargo en un lugar por más que sea privado es injusto y yo no voy a tapar a esto que es un delito sinceramente te agradezco mucho el testimonio ojalá de verdad tu testimonio que es muy valiente sirva para para destapar todo lo que haya que destapar y para que se hagan cargo todos los que van a hacerse cargo me dicen que Esperati es el actual titular del hospital de Reconquista y ella Leira Mansur es la actual responsable del nodo de salud digo hay personas de la salud pública responsables de la salud pública que están admitiendo que en un espacio privado ocurran las cosas que nos estás contando Mireia cualquier novedad que tengas o cualquier dificultad que tengas obviamente que está nuestro teléfono abierto gracias muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y la verdad voy a seguir insistiendo por la verdad y la justicia de esas abuelitas las extraño un montón las amo mi mundo es las abuelitas y no voy a parar no voy a parar porque no temo a la justicia porque cuando uno dice la verdad sigue en pie y no teme a nadie y voy a seguir voy a seguir por esas abuelas que necesitan vivir dignamente y morir dignamente con todas sus necesidades que tienen allí adentro no merecen estar en el estado que están y bueno y la familia ellos ya saben la mayoría ya saben el 50% está de acuerdo el otro 50% no bueno entonces que empiecen a ver la realidad que está pasando allí y que las pruebas las hay las pruebas las tengo porque desde un primer momento yo ya me venía a ver con esta señora y empecé a guardar pruebas desde ya muchísimas gracias por darme estos espacios y bueno que tengan un bonito día y bendiciones muchísimas gracias me están llegando algunos mensajes de Reconquista mientras la escuchamos a la enfermera a Mireya yo a ver recién pensaba ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? hasta acá nosotros nos ahorramos un montón de imágenes que son de verdad crueles que si están en manos del fiscal deberían servir por lo menos como prueba de maltrato ¿sabés lo más indignante de todo esto? es que detrás de todo esto hay personas que están administrando la cosa pública Esperati Leira Mansur y además es voz populi en Reconquista esto me decía una gente es voz populi es voz populi en Reconquista hay un silencio total en Reconquista sobre esto de verdad hay 23 abuelas ahí yo a mí ojalá de verdad haya alguna movida como para por lo menos tranquilizarnos y saber que esto no está ocurriendo como lo acaba de contar Mireya yo quiero que desmientan a Mireya que lo desmientan los hechos que desmientan con contundencia porque si no estamos de verdad ver a una abuela atada como si fuera un perro es propio de un campo de concentración de un geriátrico ¿y quién lo permite eso? lo permite la propia responsable del nodo que es la dueña además del inmueble una cosa muy muy propia de una novela de García Márquez de realismo mágico cruel así que nada ojalá sirva para eso yo digo nuestra responsabilidad hasta acá contar lo que está pasando contar esta versión de la historia ojalá haya alguien que se anime a contar la otra le ofrecemos el teléfono y que salga a contarnos porque de verdad si no lo que queda es esto que hay como una especie de protección a una situación de maltrato autorizado por la secretaria por la responsable del nodo de Reconquista es horrible es horrible por donde quieras mirarlo nada más por favor digo si hay alguien en Reconquista que tiene tiene la autoridad como para desmentir y contar todo sería muy grato para nosotros no sé si Mireya dice toda la verdad no tengo idea pero ella se anima a contarlo y yo por lo menos soy de los que respeto a los que se animan a romper los muros de silencio cuando cuando el resto calla Reconquista es la ciudad de Lenri que se gastó 500 mil mangos en contratar al senador Castelló para la fiesta de la torta frita y la funcionaria de Leira Manzur que estuvo seguramente bailando en la fiesta es la principal responsable objetivamente la responsable de esta situación